Un fin de semana para festejar a las y los niños en grande, por todos los rincones de la entidad, papás, mamás, niños, niñas, contagiando sonrisas por doquier, cantando, bailando, jugando, comiendo pastel, galletas, paletas, palomitas, además de recibir obsequios como en los municipios de Yauquemecan y Guamantla. En el primero disfrutaron de una presentación de payasos y de imitadores Beli y Beto. Cientos de infantes se dieron cita en la Plaza del Huehue. En Guamantla, desde temprana hora, largas filas esperaban turno para ingresar al centro cívico, donde con un boleto obtenías alimentos, golosinas y jugos, además de una máscara de luchador, mientras preparaban el cuadrilátero. En el patio del centro cívico, los juegos mecánicos y rincolines se llenaron en cuanto las y los pequeños desayunaron. Los más osados y valientes se prepararon para participar en la mini Guamantlada, como Arleth Mariela López Lozada. En Tlaxcala, capital del Palacio de Cultura, se dieron cita para construir sus propios títeres. Ahora vas a ponerle sus ojitos, tu calcetín va a ir con esta parte hacia arriba, entonces tienes que ver dónde vas a ubicar tus ojitos. Mi títer se llama Blue, lo hice con un calcetín. Primero le puse los ojitos, después le puse su naricita, sus orejitas, su lenguita, sus dientecitos, su cresta y ya. Las actividades que se están realizando están diseñadas de modo que las niñas y los niñas vivan un momento recreativo, un momento en donde pueden vivir distintas experiencias a través del arte y la cultura con cuentacuentos, funciones de títeres, talleres en diversas disciplinas. Finalmente, el domingo por la tarde en el Teatro Chicotenca, las infancias disfrutaron de la función de Caperucita Roja salvando al bosque, ópera infantil con Paloma Segarra. Debes tener mucho cuidado y ser muy inteligente. No te preocupes, por ello. El público disfrutó de una adaptación del cuento clásico de Caperucita Roja con intervenciones musicales o operísticas que introdujeron a los niños al mundo de este género. Para Ahora Noticias, Edith López.